Durante la jornada de paro cívico nacional, las curiosidades no pudieron pasar desapercibidas, como la del segundo anillo y avenida Paraguá, donde ciudadanos colocaron un gigantesco letrero que refleja el rechazo con un no a la Ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas 2018-2020-2021, que ha sido apostado en el punto de bloqueo a la vista de los transeúntes. Otro notorio captado fue el de este hombre que se apostó en el punto de bloqueo del segundo anillo y avenida Beni, donde de una forma singular utilizó una cama, un velador y sillas que colocó para dormir en plena vía pública. Y también, en el barrio panamericano de la avenida Bush, otro hombre optó por acatar el paro desde la comodidad de su hamaca, mientras sus acompañantes improvisaron una cocina para continuar con el bloqueo de 24 horas.